El Distrito de Mesones Muro 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 Ese secreto no se dice, está prohibido, claro, eso lo dice el jurado. Bueno, ¿y qué expectativas tiene para este festival que el día de hoy lo recibe en Mesones Muro? Muy bonito, primera vez que vengo a concursar, nunca he concursado primera vez que vengo a este evento. ¿Vale? Tenga la palma fuerte, por favor, tengan los aplausos para la asociación que les da el nuevo amanecer. Continuamos a todos. Ahora sí, estamos en otro stand, de los que están aquí presentes en el parque principal de Manuel Antonio Mesones Muro, y vamos a conversar con sus presentadoras de dónde vienen. ¿Cuál es su nombre y, sobre todo, qué es lo que nos trae de novedades? Mi nombre es Yolanda Valladar, esta caja, si vengo de Ferreñafe. ¿Qué te trae? Individual, individual, con el nombre Yola. Sí. Y cuéntenos, ¿qué es lo que nos trae usted, quizá, de novedades, algún secretito, algo que pueda, quizá, causar simpatía en el jurado y pueda ser usted nuestra próxima ganadora? El secreto de la caja, bueno, para mí, yo, el encebollado, este, que lo preparo de un día antes, no, en curtir el encebollado, porque eso es lo principal para la causa, es decir, el pescado, pues, estando bien preparado el encebollado, sale la causa muy rica. Y vemos que ha decorado también el stand con motivo norteño, Ferreñafano, cuéntenos, a ver. Ferreñafe, puro Ferreñafe, porque soy Ferreñafana y lo quiero demostrar. ¿De la alforjita? La alforjita, con sus espigas de arroz, la alfalfa, este, tenemos, este, los ajíes que utilizamos para la causa, acá el vestido de marinera de nuestro Ferreñafe, este, ¿qué papá es la chicha? El piajenito, sí. Acá tenemos el burrito que nos acompaña, nos trae, y tenemos acá los ingredientes de la causa, lo principal, este, el pescado, este, y darle un toque, pues, al encebollado, como le digo, ¿no? Tenemos la yuca, el camote, el choclo, que eso es nuestro, que le estamos dando vida, ¿no?, a nuestro Ferreñafe con las cosas que nos da la tierra, nuestra tierra. ¿Cuántos platos nos trae Yola para nuestros amigos visitantes? Tengo unos 30 platos, 35 platos, para dar, que guste, a ver, que la gente, ojalá les guste, pues, mi sazón. Y para sentar la causa, la chicha de... Chicha de Jora. ¿Le gusta de una chichita? A ver. Bueno, nos va acá a servir un poquito de chicha en poto, como siempre, tal como las tradiciones, a brindar por la futura ganadora, vamos a darle la suerte a usted, y vamos a esperar que también el jurado calificador pueda degustar esta rica causa. Salud por ello. Salud. Claro, soy sobrina de Luisa Belardo Núñez. Muy bien, le felicito, la chicha está muy rica, y vamos a esperar entonces que usted también sea calificada como se merece. Sí, aquí, pues, ojalá, pues, tenga suerte, y el jurado le guste más que todo mi plato que he preparado, la sazón más que todo, ¿no? Ojalá les guste. Muy bien, muchas gracias. Gracias también. Las señoras, queridos, nuestros oyentes de Tupino, a que están, un abrazo, muy bonito. Bien, y vemos aquí a nuestros amigos degustando ya de la exquisita causa, y vamos a preguntarle cómo le está saboreando el día de hoy aquí en Mesones Muro. Está muy rica la causa. Está muy rica. Está muy rica la causa. Bien, ¿y qué opina de este festival que el día de hoy nos visita aquí en Mesones Muro, y que tienen el agrado también de visitar y degustar los diferentes platos que traen los restaurantes? Sí, sí, este, hemos estado viendo, sí está, este, se ve que están, a simple vista, están ricos. Bien, buenos días, estamos acá también con una visitante más en Mesones Muro. Cuéntanos de dónde viene y cómo le está pasando. De Pueblo Nuevo, de Ferreñafe. Muy bonito, acá esto, gustando de los, bueno, de los platos típicos que han hecho, ¿no?, por decir, la causa, la causa ferreña fana, muy rica y muy exitosa. Bueno, esto, también acá el Distrito de Pueblo Nuevo, de Mesones Muro, que, bueno, se está, está cada día más adelantando. Y, y eso pues todo, ¿no?, hemos venido nada más que por uno. Y lista para comer de nuestro plato bandera. Mira, así es, para comer nuestro, nuestra causa. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos añitos tienes y de dónde vienes? De Pueblo Nuevo, tengo siete años. ¿Qué tal te ha parecido este festival? Bien. ¿Con quiénes has venido? Con mi abuela y mi tía. Un saludo para Cablevisión. Gracias. ¿Qué tal te ha parecido este festival? Sí. Y se vive un ambiente de fiesta aquí en el parque principal del distrito de Manuel Antonio Mezones Muro con esta marinera que es como el segundo himno de nuestra provincia de Ferreñafe. La población y todos nuestros amigos visitantes gozan también del arte y la cultura que muestra el público tanto de Mezones Muro como de Ferreñafe, distintos grupos artísticos que han venido a presentarse en este FestiCausa que el día de hoy se da lugar en esta ciudad. Muro como chica, no lo pido en Tamparrí, hay dulzura en sus mandales, arruyos de Cucurí. Yo no le apuro como yo, tan fuertes como el cañazo, chiquita los dos dedos y nunca pierdes en el paso. En la rama de un movero, en la uchis con silbador, en la rama de un movero, en la uchis con silbador. Y en su sentido dicen, recarrique es la bojarra, el sabroso es el cascafe, cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñafe. Muro como chica Buenas tardes y bienvenidos a Mesones Muro, el distrito de corazón puro y del eterno verano. Aquí todo es verdor, aquí se respira amor, es un distrito ecológico, buena vecindad. Para todos ustedes un abrazo de amistad, lo que van a apreciar estoy segura que les va a gustar. Los ingredientes se van a presentar y luego una rica causa van a preparar. Ustedes hoy son los elegidos y una vez más, bienvenidos. Hola, hola a todos. Esta es la fiesta de la causa. A Mesones Muro le ha tocado su organización, por eso hoy nos embarca la emoción. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ese papacito? El que pita el papacito. En la causa soy el ingrediente principal, soy el aquí amarillito y bonito. En la causa no puede faltar, es un votaje sin igual. Y si alguien me quiere igualar, adelante puede pasar. Soy un cabecón, mi tierra de Santa Lucía, me quise la gracia, tu sal y cidro labrador. ¡Qué bandidoso el ají! Para resultarle, ya estoy aquí. Yo soy la yuca y no me quiero fanar, pero a la fin lo voy a revolcar. La gente dice, qué rica yuca, blanquita y bien solecita. Da gusto darle una mordidita. Y en la saborea, dice, yo me la como todita. Si yo faltara en el plato, la causa no sería causa. Entonces, les puedo asegurar, en la causa siempre me van a encontrar. Y si alguien quiere respetar, el camino está libre, puede pasar. Vaya, vaya con la yuca sobrada, vaya con la pelada. Aquí está su camote, en la causa yo soy el primero. No soy validoso, pero soy sabroso. No soy sobrado, pero a todos agrado. ¡Claro! Soy el camote delicioso. ¡Oh, señor! ¿Por qué me has hecho tan hermoso? Pelo en varios colores, blanco, amarillito y también moradito. Y como allí viene la señora, me voy ahora. Rica, 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 en la mojarra. Y esa noche se pasa a la peli, cantando con mi guitarra, le canto a Ferreñate. Rica, 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 en la mojarra. Y esa noche se pasa a la peli, cantando con mi guitarra, y yo le canto a Ferreñate. Eso se pone interesante. Los ingredientes recién acaban de empezar, y como puede ver, señor Elena, ya quieren pelear. ¡Ay, Dios! Esto en qué va a terminar. La señora Chabelita está peleadita, y como dijo Periquito, yo me quito. ¡Ay, Dios! Esto en qué va a terminar. Y eso me inquieta. Ya no era aquí, la yuca y el camote. Ahora me toca a mí. Yo soy la papa, y aunque no lo crean, dijo una tía, conmigo se hace la papilla. Y también yo pongo el saborcito a la causa. Así es, amiguitos. Así que los que han hablado, todos se habrán malogados. Por lo tanto, ríndame honores. Si no la papa, no se amasa, y no hay fiesta y causa. Les dejo mi número de señal, por si me quieren llamar. 22, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Bye, bye. Al ratito yo me quito. Amiguitos. Amiguitos. Yo soy la papa, que es implorada, si no es a ella, dice que no hay nada, que creída, pero que creída, esta es como el tango, se cree la última chupada del mango, yo también soy parte de este festín, ya pues, no lo hago sufrir, soy el plátano de freír, como ustedes sabrán, yo pongo el sabor familiar, y dentro de un momento, la causa, vamos a degustar, ven, dame la denuncia, a todos la causa, conmigo gusta mucho, y ahora, sin decir nada, público aprende, me voy urgente. Ya estamos llegando a la parte final, como si nada, en cualquier árbol, momento, queda la causa terminada, y va a quedar tan deliciosa, que ustedes al rato van a pedir otro plato, y ahora, me voy a retirar, para preparar lo que se va a degustar. Yo soy, que va, me iba a presentar, pero el tuyo que ya sabe quién soy, y como aquí ya estoy, les diré, tal vez no sea el ingrediente más importante, pero necesariamente, vuela a quien le vuela, si no estoy en el plato, habrá un gran alboroto, y más de uno gritará como loco, falta el choclo, falta el choclo, sin ser que trate, pero yo en la causa, soy el más importante. Esplica que rojo chica, todo mi dueño, chabarrí, todo el mundo está en su espada, y más de uno gritará como loco, 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 ¡Aquí te fluiré! ¡Yo no te pongo como yo! ¡Tan fuerte, soco, cañazo! ¡Oye, oye, pescado! ¡Te has olvidado del encebollado! ¡Este es un tarado! ¡Se cree mucho porque es el pescado! Pero no se cuenta, se ha dado que no hay causa si no hay encebollado. Yo soy la cebolla y voy a aclarar que a cualquier macho amo llorar. Yo, la cebolla, bien condimentada y a medio de freír, comerse de los platos de causa no podrá resistir. Ya dije lo que tenía que decir y como con voy, yo me voy. ¡Aquí te fluiré! Calladita he estado pensando y meditando y he llegado a una conclusión. Después de haber escuchado esta discusión, todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Yo, desde un punto casi invisible, he contemplado algo virreinal. En esta especie de carnaval, siendo la lechuga para muchos tal vez la más insignificante, pero voy a poner lo más importante. A la causa le pongo la corona, porque es la reina de los votajes a nivel internacional. Y si quieren saber dónde se vende causa, verá una banderita, un pañuelo blanco y unas hojas de lechuga. Se los digo yo con toda pechuga, la causa sin mí no sería causa. ¡Bien dicho! Ahora unimos a todos los ingredientes y presentamos con mucho honor a la causa en todo su esplendor. Este es el plato bandera de Ferrañáfe, la causa sin igual, nuestro orgullo nacional. ¡Arriba, pocita! ¡Arriba, pocita! ¡Arriba! ¡Arriba, pocita! ¡Lazones con un elemento! ¡Lazones con un elemento! ¡Lazones con un elemento! que riqueza sin salen de mal, que cruza, que riqueza la comeda. Si quieres, la palabra se rodea, lo que si no, el fondo volcaba, los pies me quedan a su papá, deslídate de robochita, y de chavarrín, la luz de la espalda de a los hijos de tu pulmín, Todo lo de puro boboño, tan fuerte como cañazo, que nunca nos dedo, que nunca me me pasó. Y la rama del gobierno, y los discos y la dor, y la rama del gobierno, y los discos y la dor, y ellos se viven, dicen, rica rica y rica en la mojarra, y sabrosas de las cabezas, cantando con mi guitarra, su regalo, y los discos y la dor, y los discos y la dor, y sabrosas de las cabezas, cantando con mi guitarra, y hoy canto a Ferreñafe. Compadre como la mente, soy nacido en Ferreñafe, tierra de libre y de encascafe, el pueblo de López Fe. Y nos encontramos aquí con más visitantes degustando de la exquisita causa de este stand, y vamos a preguntarle, ¿cómo le está pasando? Muy buenos días, bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Mesones Muro, por haber tenido la oportunidad de presentar este año, el Festi Causa Ferreñafano, ¿no? Es un plato muy agradable, un plato bandera de Ferreñafe, que mucha gente ha venido a disfrutar del plato que se está esto, vendiendo el día de hoy. ¿Y qué tal está su plato, que está degustando ya casi por terminar? Así es, está muy rico, muy rico, lo han preparado muy bien las señoras de acá de Mesones Muro. ¿Y para sentar esa rica causa? Con su chichita, acá la señora nos ha brindado de cortesía un vasito de chicha a cada plato que le hemos comprado, y está muy rico. Muy bien, salud y buen provecho. Salud señorita, salud. Bien, hola amigo, ¿cómo está? Nos sorprende, la verdad, ver a un joven con las características y con el arte de la gastronomía. Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Manuel Alberto, mi apellido de Esquendamian. Yo represento al cacerío Mamape. Hoy día estoy presentando el plato típico, que es la causa. O sea, saben todo que es un plato bandera, ¿no? Y suele comerse los días domingos acompañado con su chicha a base de maíz fermentado. ¿Es la primera vez que participa de esta festicausa? Sí, la primera vez. Y cuéntanos, ¿representas de la categoría individual, acompañado, no sé, de algún restaurante? Individual. Solamente que todo lo que he aprendido es del colegio técnico del colegio peruvir que me han enseñado, ahí estoy practicando. Las felicitaciones para ti, porque nuestra tradición, nuestra cultura no debe morir, sino al contrario, seguir difundiéndola. ¿Qué expectativa tienes aquí en esta festicausa que se desarrolla en Mesones Muro? Que todos, o sea, los platos los hemos presentado, ¿no? Y que todos saben de que como los ingredientes del choclo, la yuca y el camote, estos productos los venimos comiendo desde la antigüedad, pero estos productos son del propio Perú. También tenemos los ingredientes como la pimienta, el aceite, la cebolla y el plátano. Estos productos vinieron con los españoles en 1533 de Europa. Y como sabemos también que el choclo es representado por los mochicas. Muy bien, ¿y qué tal están en las ventas? ¿A quiénes están? Ah, las ventas ya han estado súper bien, ahorita ya hemos terminado todo, ya más bien han hecho falta. Muy bien, felicidades, gracias. De la causa que se está realizando en lo que es la provincia de Ferreñafe, incluidos sus caseríos, el CEPTUR. Señora, para nosotros, las autoridades y todo el pueblo que hoy día nos honra con su presencia, sinceramente nos sentimos muy contentos. Que usted, con esas hermosas manos prodigiosas y todo el equipo que la acompaña, pues hay obtenido este primer lugar. Señora, hay que continuar, hay que ser más grande su picantería o su restaurante, donde usted está trabajando. Estoy seguro que va a salir en todas las portadas, en todas las portadas, porque esto se va a conocer a nivel nacional. Y decía a todos los amigos de Meso Neburo, el reto fue mil causas, y el reto está cumplido. Ya vienen muchos amigos que han venido con sus causas, ya vienen terminando. Un poco, pero creo que al 3 de la tarde que está la fiesta, debe quedar todo, todo vendido. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y que el bandera es la causa ferriñafana. Tenemos amigos de la región de Lambayeque, acabo de ver también amigos extranjeros que están aquí, y eso es bueno, y eso va a repercutir en el país donde ellos se encuentran. Nuevamente, felicidades, y que Dios derrame bendiciones sobre su picantería, señora. Reciba el primer puesto de 500 nuevos soles. Y creo que se empezó con 200 platos de I600 en Pítipo, ahora mil. Creo que el próximo año en Pueblo Nuevo pasaremos los dos mil. Y al final, creo que turistas de todo el mundo nos van a visitar para saborear este riquísimo plato que es propio de nuestra provincia de Ferriñafes y sus distritos. Yo, en representación de su alcalde, don Jacinto Morotávara, tengo a bien hacer el premio del segundo lugar y felicitar a esta persona que ha puesto ese empeño, ese trabajo para hoy hacerse acreedora a un premio. Y creo que de ser así, el próximo año quizás estará compitiendo, va a llegar hasta el primer premio. Yo los agradezco de veras a todos y quisiera que este trabajo, este esfuerzo que han puesto no desmaye, sino quizás el próximo año tengamos más de 100, 200 personas, madre y familia que estén participando con su causa. Y quizás también los premios sean mucho mejor. Entonces, voy a hacer el premio y espero que ustedes sean testigos de que esta madre y familia pues hoy día se va muy feliz y contenta con el segundo lugar. ¿No? ¿De dónde? De Mesón de Muro. El premio se queda con Mesón de Muro. Mi felicitación es que siga adelante. Ya lo visitaremos los domingos, mi estimado. Haber visto cómo este distrito, tan pequeño, cómo no se ha duplicado y ese fue el reto cada día que la Festa y Causa sea un evento mucho más grande. El plato bandera, señores, hoy es la causa. Somos la única región que ha diferenciado la causa en el país. Donde va usted encontrará una causa diferente. Los que vienen acá y piden causa se extrañan, otros se estrellan, pero cuando la aprueban se quedan encantados, se quedan enamorados. A nombre de la Comisión y del pueblo de Pítipo hago entrega al tercer lugar, al señor... Su nombre, por favor. Manuel Alberto y Esquendamio. Muy bien, vamos a hacer la entrega directamente de parte de la Municipalidad de Pítipo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Entonces, el tercer lugar, con 209 soles. Aquí está, uno y dos billetes de 100 soles. Un aplauso, por favor. Gracias. Sí, en estos momentos nos encontramos con la señora Silvia López Arangurí. Ella es jefa del área de turismo de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y además fundadora de este festival de la causa que es la cuarta edición de nuestra Festi Causa Ferreña Fana. Cuéntenos cómo ha recibido a Meso del Moro esta propuesta y además cómo la ha realizado ya. Bueno, muchas gracias para todos los que nos están escuchando. Se trata del Festi Causa Ferreñafe Perú que es así como está siendo reconocido y esperando de que el próximo año que se va a realizar en Pueblo Nuevo pueda ser ya reconocido por el Ministerio de Turismo como evento turístico. Entonces estamos hablando del Festi Causa Ferreñafe Perú. Nosotros estamos muy complacidos, de verdad estamos muy agradecidos a todo el municipio de Mesones Muro y sobre todo a la presidenta que en esta oportunidad ha sido la señora Elena porque han puesto mucho amor, mucho empuje y capacidad para poder organizar un evento turístico. Como lo están diciendo, también ha superado la llegada de afluencia de público y venta sobre todo de Causa, Ferreña Fana, al evento de Pítipo y estamos nosotros muy agradecidos especialmente también porque al fin se pudo poner en escena la teatralización de la causa. Y hemos tenido también una meta de cuántos platos se iban a vender en esa edición y si ha superado, nos cuentan la meta. Bueno, nosotros estamos en el proceso de evaluación, no estoy en condiciones de responder en estos momentos porque he estado ocupada de hacer algunos registros fotográficos y tomar nota de que se desenvuelva bien el concurso, sobre todo de gastronomía. Pero tan pronto como nos reunamos nuevamente la comisión organizadora, podamos decir de manera oficial a través de la presidenta cuánto en realidad ha sido vendido y bueno, pues las recomendaciones para el siguiente año. Muy bien. Y algo que aportar, quizá algo que mejorar dentro de esta edición de este año aquí en Mesones Muro. Quizá alguna anécdota que nos pueda compartir también. Bueno, anécdotas no precisamente, pero como lo dije desde el momento que pude, digamos, organizar por primera vez el evento, lo hicimos solos en Frañafe en el 2011, pero desde el 2012 invité a los cuatro municipios, pero el objetivo, ¿no? Y ahí está la especie de anécdota. El objeto es, uno de los objetivos en realidad es de dotar de fortalezas a cada municipio involucrado del FestiCausa Frañafe Perú para el manejo de eventos turísticos, porque no es lo mismo manejar un evento de aniversario que un evento turístico. El evento turístico es mucho más exigente y en ese sentido, cuando no hay antecedentes en experiencia, como que la gente se marea un poquito, se confunde, pero gracias a Dios que como hay una buena coordinación entre todos, se están tratando de superar algunos aspectos que yo creo que deberíamos de después mencionar o no ahora. Lo más importante es que el público ferreñafano ha respondido al llamado de este FestiCausa. Oh, sí, claro que sí, como ustedes han podido ver el público, ¿no? Más bien, ustedes creo que cuéntenme más o menos cuánta gente ha llegado, porque la verdad es que cuando uno está metido en medio de la gente para solucionar cosas, pero la verdad estamos muy contentos, hasta el sol se puso muy lindo, ¿no? Ha habido sombra en la mañana, un sol esplendoroso, el clima es precioso y una cosa interesante también, gracias a PromPerú que nos ha facilitado información de primera mano y la información que han estado dando turístico cuatro jóvenes en el toldo de información turística y creo que eso debemos de resaltar. El FestiCausa Ferreñafe Perú no solamente es sabor en gastronomía, sino también es cultura, ¿no? y calidad de servicio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, tal vez. Ahora sí, amigos, nos encontramos con la ganadora del primer puesto de esta cuarta FestiCausa desarrollada aquí en el distrito de Manuel Antonio Mezones Muro y en la señora Liliana Barba García y nos va a contar cuál fue su experiencia en esta participación. Sí, bueno, agradecer, ¿no? Más que todo al señor alcalde Mezones Muro y sí, feliz, contenta, agradecida por el público también, ¿no? Más que todo por ellos, ¿no? Feliz, ¿qué más? No sé, la emoción embarga, emocionada, agradecerle a todo al público más que todo, ¿no? También por haber venido acá y tener esa esa confianza sea la persona de nosotros, ¿no? Usted es representante del distrito de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Sí, de Pueblo Nuevo venimos de la casita del menú, sí. Bueno, y hay que comentar también, amigos, que se están acabando muy pronto sus platos que trajo para vender y debe ser también reconocido ello. ¿Qué experiencia, bueno, le transmitiría a usted a las personas que quizá no se animan todavía a participar? Sí, bueno, sí, este, decirles, ¿no? Que se animen a participar. Es bonito participar más que todo, ¿no? Salir adelante, perder el miedo un poco, ¿no? Y sí, los invito a todos a participar a los concursos de los platos típicos. Sí, gracias. Muy bien, y el premio me imagino que lo va a invertir también para incentivar el negocio. Claro, un poquito más, para agrandar un poquito más el negocio, claro, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.